¡Eso! ¡Hola, hola, hola mis amigos y hermanos! ¡Qué bueno tenerte de nuevo en este encuentro semanal desde este subespacio Miradas de Fe! ¡Alegría saber que estás aprendiendo! Yo creo que vamos a tener después en otro programa que hacer una dinámica, a ver si de verdad están haciendo las tareas, ¿verdad que sí? Gracias por estar de nuevo de verdad conectados con nosotros. Padre, ¿usted cómo está? Yo estoy muy bien, gracias a Dios, Jackie. Además de decirle que el Padre le sabe porque ya lo conoce, ¿verdad? Así que no ha cambiado. Eso, nuevamente acá en este subprograma Miradas de Fe, hoy venimos a presentarles una nueva temática de lo que sería nuestro programa con el Evangelio de San Juan. Así que todo el mundo, Biblia en mano. No se pueden quedar sin la Biblia en la mano para que podamos desarrollar este programa entre todos, no solamente Jackie y yo, sino también ustedes en la casa, puedan también ir llevando adelante estos textos que nos van a ayudar en este conocimiento del Evangelio de San Juan. Vamos también a darle un saludo especial a todas las personas que nos siguen a través de estos medios y a los que en las parroquias también siempre nos apoyan, los que promocionan el programa, los que nos saludan en la calle cuando nos vemos, todas las personas también de Inmaculada TV en Atlanta, de las parroquias en que participamos nosotros y también todas aquellas parroquias que siguen fielmente la programación de Televida, el canal católico de la familia. Así es, y además de eso, Padre, estamos de fiesta porque vamos a tener nuestro primer telemaratón de este año. El telemaratón ahora va a ser el domingo 15 de octubre. Así es que atentos todos aquellos que contribuyen a la evangelización y que quieren programas así llenos, recargados en valores como es toda nuestra programación, vamos a empezar a apoyar este grandioso evento que se realiza años tras años. Pero antes de dar inicio formal, como siempre, pedimos una bendición al Señor a través del Padre. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, y con misericordia, porque has enviado a tu Hijo Jesucristo al mundo para la redención de nuestros pecados. Gracias, Señor, por el don de la vida, por la iglesia, por este programa. Danos la asistencia de tu Santo Espíritu, que sea el que nos conduzca, que sea el también que prepare los corazones de tantas personas que necesitan una palabra de vida. Danos, Señor, las palabras justas para que este programa sea para edificación de tu iglesia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Y la semana pasada estábamos hablando del Evangelio de San Lucas. San Lucas. ¿Y qué decíamos de San Lucas? ¿Te acuerdas de algo? Claro. Padre, deje su gancho. Hablábamos que él hace un recuento simbólico de la ciudad de Jerusalén, también desde cómo inicia todo, que fue a partir de Zacarías, es el relato, y que él fue una de las personas que tuvo testimonios oculares de las personas que fueron contando todo lo que aconteció en ese tiempo. Y él, inspirado por el Espíritu Santo, fue ordenando todas estas informaciones. Que el Padre me mira, como que dice que se lo aprendió. ¿Usted cree que me bendiga? Yo le dije que íbamos a tener una nueva temática. Yo no sé si tú te la llevaste. Siempre soy yo el que hace el resumen. Digo, vamos a ver ahora si ya que este es. Ah, no se acostumbre. Muy bien, y decíamos que San Lucas es el evangelio que más habla acerca de la Virgen María, de las mujeres, de la infancia de Jesús, el evangelio que también nos narra de una forma mucho más secuencial todos los acontecimientos como fueron sucediendo, y también que el evangelista como tal, su persona, no era judío, era de origen griego. Él era de Antioquía, es el primer lugar donde se le llama cristianos a los seguidores de Cristo, y que fue discípulo del apóstol San Pablo. ¿Y que fue médico? Fue médico, y también se dice que fue pintor, porque según la tradición, él pintó la imagen de la Virgen María. Existen unos tres, cuatro cuadros que se dice que son de San Lucas. El más conocido entre nosotros es el de Salus Populi Romani. Es una imagen de la Virgen que se venera en la ciudad de Roma, sobre todo. Y también decíamos que él escribe este evangelio en su prólogo, va dirigido a Teófilo. Teófilo, que decíamos también, muchos dicen que fue un cristiano, otros dicen que era quizá un centurión romano, que se estaba acercando al cristianismo, pero otros dicen que Teófilo es la comunidad cristiana. Que tiene más sentido para mí, conforme la explicación de usted dio. Exacto, la palabra Teófilo significa amado de Dios o amigo de Dios. Entonces, en este sentido, este evangelio va dirigido a cada uno de nosotros, como todos los evangelios. Y San Lucas, decíamos también que fue aquel que habló más acerca del tema de la oración, de la misericordia en su evangelio. Como él relata este capítulo 15, muy famoso, que tiene las tres parábolas de la misericordia, la oveja perdida, la mujer perdida y el hijo pródigo. Exacto. Pero que yo también, padre, independientemente de que él fue uno de los que más habló, incluso de la Virgen. Aparentemente hubo pocos relatos de la Virgen, porque siempre se habla del silencio de María. Entonces se ve que ella quizás era de poco hablar, porque, ¿qué le digo? Hay recuentos del profeta Elía, de Moisés, todo estaba escrito. Pero con la Virgen, como que, aunque él habló mucho y resaltó la importancia de la Virgen y de todo lo que aconteció en ese momento, sin embargo, son pocas las cosas que se dice que ella pudo haber dicho. Claro. De hecho, el evangelio no está centrado en la figura de la Virgen María, sino en la figura de Jesús, en lo que él dijo e hizo, que si dijo o si no hizo la Virgen María. Eso para el evangelista no tenía tanta importancia como para dejarlo en el evangelio. Lo que sí él resalta es su papel, el papel de la Virgen María en esta obra de la redención. Porque recuerden que sin el sí de María, pues el Hijo de Dios no se hubiera encarnado. Entonces, ella tiene este mérito, como dirá también en un momento Jesús, cuando le elogian de decir, dichosos los pechos que te amamantaron, el seno que te llevó. Y él dice, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. María tiene el doble mérito. Mérito por ser la que acogió la palabra de Dios y la cumplió. Ella dice, he aquí la esclava del Señor, hagase en mí según tu palabra. Ella fue la primera discípula de Cristo. Y también el mérito de ser la madre carnal, porque lo engendró, porque lo amantó, porque lo crió. Entonces, ella tiene el doble mérito. Entonces, en el evangelio de San Lucas, veíamos todos estos detalles. Y ahora nos toca hablar acerca del evangelio de San Juan. Entonces, decíamos que el evangelio de San Juan está representado, entre las cuatro figuras que representan los evangelios, por el águila. ¿Por qué? Porque el águila vuela muy alto y desde una gran altura puede divisar los pequeños, quizás, roedores, animalitos, que desde allá arriba puede divisar y entonces ir y lanzarse contra ellos para alimentarse. Así dice que es el evangelio de San Juan. Un evangelio muy profundo, una visión muy profunda a nivel teológico. Otros dicen también que esa mirada de San Juan es como la mirada del águila, porque así es como Dios nos ve a nosotros. Desde las alturas, Dios ve toda nuestra realidad. Yo decía, poniendo un ejemplo en un momento, que cuando uno está en un lugar, uno mira lo que está al lado, de frente o en los laterales, pero el que está encima mira todo el contorno. Entonces, tiene una visión global de lo que está sucediendo. A veces me ha tocado estar de viajes y desde el avión yo miro y digo, yo así seguro es que no veo Jesús. Y digo, oye, la grandeza del Señor como para fijarse en cualquiera de sus hijos a través del Espíritu Santo, es muy grande porque desde allá tuve todo y tuve todo como hormiguita y todo junto. Entonces, como que él tenga esa gracia de fijarse en el Padre, aquí en Litzan, de verdad, y de moldearlo a su imagen y semejanza, es una gracia porque no, óyeme, eso tiene que ser algo divino. Es algo divino. De verdad que sí. A diferencia del Evangelio de San Lucas, este Evangelio entonces empieza con la palabra. Exactamente. Los Evangelios decíamos que van relatando las hazañas de Jesús y de dónde surge Jesús. Uno lo hace para demostrar que Jesús era aquel que había sido profetizado como el hijo de David. Aparece la figura de Mateo haciendo la referencia de que Cristo, aunque María y José vivían en Nazaret, nació en Belén, la ciudad de David. Entonces, Lucas nos refleja cómo en el principio está primero la anunciación que se hace a Zacarías para poner de frente la importancia de Juan el Bautista, que será el que va a preparar el camino al Señor. Después muestra entonces la anunciación a la Virgen María. En el Evangelio de San Marcos aparece ya Juan Bautista en la predicación en el desierto de Judea. Mientras que San Juan nos presenta el origen de Jesucristo no solamente como Mesías enviado por Dios, no solamente como el gran profeta, sino como el Mesías, hijo de Dios, de la misma naturaleza de Dios. O sea que Jesús es el verbo eterno del Padre que se encarna, que entra en nuestra historia y que se hace hombre como tú y como yo, menos en el pecado. Entonces, también el prólogo de San Juan es bellísimo. Yo creo que en mi parroquia la mayor parte de las personas se sabe por lo menos una parte del prólogo. Usted lo pone a eso, ¿eh? Porque yo lo repito mucho, sí, sí. A mí me encanta el prólogo de San Juan. Y también es un evangelio que va dirigido, en cierta forma, a contrarrestar una herejía, que es la herejía del gnosticismo. Así es, Padre. Pero el tiempo apremia. Eso se pasa, mira, rapidísimo. Ustedes no se muevan. Continuamos con este interesantísimo tema de San Juan. Gracias por permanecer con nosotros. Ahora vamos a seguir ya enfocando el tema principal del evangelio de San Juan. Así es que ustedes tomen nota de los versículos aquí, que va a ser, no lo vamos a mencionar todo, pero sí en qué resumen cada capítulo, lo más importante y lo más relevante. Eso. Antes de pasar al cuerpo en sí del evangelio, me gustaría hablar todavía un poquito cerca de la figura de Juan, el personaje de Juan. Juan es aquel discípulo que se le llama el discípulo amado, aquel que recostó su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena. Juan es hermano de Santiago, de los primeros discípulos que Jesús llamó cuando estaba predicando a la orilla del lago de Nazaret. Juan, en su evangelio, también nos narra, digamos, los acontecimientos de Jesús, pero nos habla acerca del origen, como decía Jackie hace un momento, para mostrar que Jesucristo es realmente el Dios encarnado. También Juan, aparte del evangelio, es el mismo que escribe el libro del apocalipsis y escribe también las cartas. Entonces, en San Juan tenemos cartas, apocalipsis y evangelio. Es decir, padre, que Juan estuvo, para todos aquellos que quizás sintonizan el programa por primera vez, es del Juan que vivió con Jesús, que estuvo a su lado, que estuvo latente en todos los acontecimientos del Señor, que fue testigo también ocular de Dios. Exacto. Recuerden que entre los evangelios hemos dicho que hay dos evangelistas que estuvieron presentes porque fueron parte de los doce discípulos, que son Mateo y San Juan. Y Marcos y Lucas, que fueron discípulos de los discípulos de Cristo. En este sentido, Marcos, discípulo de Pedro, y Lucas, discípulo de San Pablo. Entonces, en el caso de San Juan, él estuvo ahí presente en la vida de Jesús porque fue de los primeros llamados a seguirle, de los primeros discípulos. Que fue, perdón, el último que murió, pero no murió de forma abrupta. Exacto. Como los demás. Él sufrió el martirio y sufrió también el destierro. De hecho, cuando él escribe el Apocalipsis, se encontraba desterrado en la isla de Patmos. Entonces, San Juan se dice que sufrió el martirio. Muchos relatan que lo martirizaron con aceite caliente. Sin embargo, no murió en el martirio, sino que ya murió de viejo. Y, de hecho, se dice que ya cuando estaba viejecito, una de las palabras que él siempre repetía era, ámense los unos a los otros. Y un día dice que alguien le preguntó, maestro, pero, ¿por qué usted repite tanto eso? Díganos otras cosas. Está muy interesado en otras cosas también. Decía, porque siempre fue lo que le escuché a Jesús. El amor. Él siempre resalta el tema del amor. De hecho, él es el que dirá, Dios es amor. La definición que hace de Dios. Entonces, San Juan, ya sabemos, es uno de los discípulos, de los primeros llamados, hermano de Santiago, hijo del Cebedeo, recuerden que le llamaban también los Boanerges, o hijos del trueno, Santiago y Juan. Aquellos que mandaron, pedían a Cristo, oye, pedimos que baje fuego del cielo, que consuma a los samaritanos que no querían dejarle pasar por el territorio. Los que también pidieron, en un relato son ellos, en otro es la madre, sentarse a la izquierda y a la derecha en el reino de los cielos. Ah, ellos son ellos mismos. Ellos mismos son, exactamente. Él le dijo, sí, te prometo que van a estar conmigo, pero no lo que tú me pides. Esa dice, es para quien está reservado por mi padre. Ok, exacto. Pero participar del cáliz que yo debe ver, sí que van a participar, o sea, del martirio. Entonces, San Juan, evangelista, yo decía antes de la pausa, escribe un evangelio en un ambiente en que ya en las comunidades cristianas estaba surgiendo una herejía. Estaba la herejía de los gnósticos. Entonces, muchos gnósticos estaban metidos también en las primeras comunidades cristianas, metiendo un poquito estas ideas contrarias al cristianismo. Entonces, Juan hace una lucha contra el gnosticismo. Por ejemplo, él habla mucho de la noche y el día, la luz y las tinieblas. Quizá por eso te empieza hablando así. Exactamente, porque para los gnósticos existe lo que sería como el Dios supremo, por decir una palabra, y existen lo que ellos llaman los eones, que son una especie como de dioses de menor categoría. Entonces, ellos querían como poner a Jesús en esa categoría de un eón. Y ellos hacen la diferencia, por ejemplo, entre lo bueno y lo malo, como si hubieran dos vertientes eternas, una buena y una mala, como el tema del yin y el yang, ¿no? Oscuro, claro, amargo, dulce. Entonces, siempre tiene que haber dos contrarios. Sin embargo, en el cristianismo decimos que no, que lo único eterno es el bien, que es Dios. El mal comenzó a existir en un momento y en un momento dejará de existir. Y tiene que dominar el bien. Exactamente. Entonces, San Juan, en el prólogo del Evangelio, a mí me gusta siempre tocar el prólogo, porque todavía hoy hay muchas herejías que se siguen repitiendo. En todas esas religiones que nosotros conocemos, o en las sectas, están todas estas herejías metidas. Por ejemplo, el tema que queríamos tratar acerca de San Juan, lo podemos ver, por ejemplo, en los testigos de Jehová. Porque ellos dicen que Jesús no es de la naturaleza de Dios, sino que es hijo de Dios porque Dios lo adoptó como hijo. Pero no es de la naturaleza de Dios. Ellos no creen en la Trinidad. Exactamente. Entonces, ellos creen en una Trinidad que es un Dios supremo, inamovible, que está en su trono, un espíritu que se mueve en la tierra, un espíritu que es como una fuerza de Dios, y este hijo que fue un gran profeta que Dios lo adoptó como hijo, pero no es de la naturaleza de Dios. Bueno. Entonces, San Juan lo que hace es decirle a los gnósticos, a nosotros en nuestro tiempo también, que estamos también imbuidos por tantas herejías y tantas ideas contrarias al cristianismo, que este Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero engendrado, no creado, y de la misma naturaleza del Padre, que lo repetimos nosotros en el credo niceno constantinopolitano. Pero que ya eso viene desde San Juan, que es el que nos da estas primicias de la verdad de Cristo. No es simplemente un hombre, no es simplemente un profeta, no es simplemente un maestro, porque ahora también está esto. Por ejemplo, la nueva era, dice que Cristo es un gran maestro, pero no que es Dios. Ahora en estos días hay un revuelo, porque hay unos personajes por ahí que dicen que existe la vida extraterrestre, y que uno que tiene una compañía de aviación o no sé qué cosa, que estuvo también en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ahora dice que encontraron una momia de un extraterrestre en el Perú, en estos días estuvieron en México, en el Congreso, no sé cuánto. Entonces era desviar la atención del público, del pueblo. Una cosa es desviar la atención, pero también otra cosa es que si tú logras meter en la cabeza a las personas que existe vida extraterrestre, le vas a meter con eso muchísimas ideas contrarias al cristianismo. ¿Por qué? Primero. Claro que sí, eso es así. Porque entonces va a estar la idea de la nueva era que dicen que Cristo es un gran maestro, y ese gran maestro ¿de dónde viene? Viene del cielo. Porque los judíos dicen lo mismo. Sí, pero es otra cosa los judíos. Para los judíos es un profeta, a diferencia de la nueva era que ellos piensan que Jesús es un extraterrestre, no que es un profeta. No, es un profeta. Que es un, por decir una palabra, un iluminado, que las pirámides de Egipto las construyeron los extraterrestres, que muchas de las cosas avanzadas que se hacían en la antigüedad eran porque existía unos extraterrestres que ayudaban a las culturas. Siempre dice que hay algo oculto. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si al final Cristo no es Dios, entonces nuestra fe se va a diluir. Ya lo saben. Yo creo que es lo que al final se trata. E hizo, era simplemente porque venía de una cultura mucho más avanzada que nosotros y tenía el conocimiento, ya sea intelectual como también de medicina y por eso curaba enfermedades que nosotros no podíamos curar. Entonces, Cristo no es divino. Es un extraterrestre y se acabó Dios. No existe Dios. Cuando yo vi la noticia, padre, yo lo que le dije fue cualquiera coge su muñeco y le da a yo mismo. No, yo siempre me he preguntado ¿y por qué los extraterrestres siempre tienen que ser más feos que nosotros? Sí. Siempre tienen que ser más feos que nosotros, ¿y por qué? Porque eso es una cultura tan avanzada. Entonces, tú lo ves, este por ejemplo que presentaron, tiene el cuerpo pequeñito y una cabeza grandísima. Una cabeza grandísima. Es la misma figura de la famosa película E.T., el extraterrestre. Sí, sí, sí. Ese cuerpecito con un cuello finito y un cabezón. Y un cabezón y unos hojasos. Exactamente. Entonces, es pura ficción. Ya, entonces vámonos al Evangelio de San Juan. Sí, porque el tiempo apremia, padre. Vamos allá. Entonces, vamos a leer un poquito el prólogo. Dice, el capítulo primero de San Juan dice, en el principio existía la palabra. Entonces, ahí hacemos un paréntesis. ¿Qué es la palabra? En otras traducciones dice logos, ¿no? Porque en la lengua griega, palabra se dice logos. Logos. El logos. En el principio existía la palabra o el logos. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Entonces, decimos, en el principio existía la palabra. ¿Qué es lo que existe desde el principio? Dios. La palabra es Dios. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y la palabra era Dios. Hágase la luz. Hágase el mar. Eso. Porque Dios crea a través de la palabra. La palabra de Dios es un dabar. Dabar que significa que es la palabra creadora. Dios dice y se hace. Entonces, Dios crea a través de la palabra. Entonces, por eso dirá. Por eso que la palabra tiene mucha fuerza. Lo que uno dice. Eso. Por eso dirá el mismo San Juan. Dice que por medio de ella se hicieron todas las cosas. Y nada de lo que existe se hizo, sino a través de la palabra. Así es. O sea, que Dios crea por su palabra. Y entonces, seguirá San Juan diciendo que esa palabra que creó todas las cosas, luego esa misma palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, dice San Juan. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En la Biblia de los testigos de Jehová dice y la palabra era un Dios. O sea. Aparte. Si es un Dios, hay más de uno. Dioses. Exactamente. Entonces, ya se cae el tema. Por eso será que los hermanos separados se confunden. Cuando el Señor habla, y yo creo que usted lo aclaró en una oportunidad. Cuando habla, no se hagan imágenes. Y entonces, es por eso. Porque hay una creencia de que hay otros dioses. Exactamente. O sea, una imagen como si yo hago una fotografía, esa fotografía es un recuerdo mío. Ahora, esa fotografía yo la puedo convertir en un Dios. Exacto. ¿En qué sentido? De que yo, bueno, y está sucediendo ahora cada día más, el famoso selfies. Que idolatran la propia figura. Sí, es verdad. Idolatran, por ejemplo, una persona. Idolatran el dinero. Idolatran la voz de un cantante, un artista, su forma de ser. Hay gente que se ha cambiado el rostro por otro artista. Exactamente. Entonces, idolatría porque al final están poniendo en el lugar de Dios a lo uno que no es Dios. Así es. Entonces, el tema de las imágenes lo hemos tratado en otro programa. Así es. Entonces, no nos vamos a meter demasiado ahí. Pero si alguno tiene alguna duda, recuerden que Dios dijo a Moisés que ponga una serpiente de bronce en un mástil y que la mire y quede curado. Y la serpiente era una imagen. Y dijo, hágase unos querubines y póngalos encima del propiciatorio del arca de la alianza. Y los querubines que eran, imagen de seres que viven en el cielo. Entonces, Dios dijo, no hagas imagen. Y a la vez dice, haz. Entonces, Dios está volviendo loco. No. Hay que ver el contexto en que lo dijo. Y ese contexto en que él lo dijo, lo vamos a tratar después de estos cortes. Ah, muy bien. Así es que no se muevan ustedes. Continuamos. Qué bueno que te quedaste con nosotros en este diálogo tan amplio que tenemos de la vida de San Juan. ¿O lo tiene el padre? El padre su risita. No puedo con él. Hablábamos de los querubines que son imágenes del cielo. Sí, pero ya dijimos que nos vamos a meter en ese tema. Si quieren ver a fondo, pueden buscar en YouTube miradas de fe imágenes o las imágenes sagradas. Hicimos un programa que habla de eso. ¿Y dónde lo buscamos? Bueno, Televida. Porque a veces no saben. Exacto. Miradas de fe, Televida. Claro. Entonces, vamos a continuar con el prólogo. Y voy a tratar de leer un poquito más avanzado para que nos alcance un poquito el tiempo. Así es. Entonces dice, ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Ahí ya tenemos el principio de la palabra. La palabra dice que hizo todas las cosas, con ella se hicieron todas las cosas. Y dice que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Recuerden, gnosticismo. No la recibieron. Luz, tinieblas, exactamente, no la recibieron. Entonces, no, no la vencieron. Aquí en Estados Unidos dicen no la vencieron. Bueno, en otras dice no la recibieron. Exacto. Entonces, ¿qué está diciendo San Juan? Que ese rechazo que hubo a Cristo era el rechazo de la luz. Cristo dirá, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camine en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, está diciendo, esa luz era el mismo Cristo que ustedes, los hombres, rechazaron. Y que seguimos rechazando. Seguimos rechazando. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. No era él la luz, para que todos creyeran por él, perdón. No era él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Dice la misma Sagrada Escritura, lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Luce mi sendero. ¿Tú quieres ser iluminado? Aquí está la lámpara que puede iluminar tu vida. Y sigue diciendo, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. En el mundo estaba, cuando se encarnó, Cristo, es la palabra que se encarna. Sin embargo, hecho el mundo por él, y sin embargo el mundo no la conoció. Ni la recibió. Vino a su casa y los suyos no los recibieron. Pero a todos los que los recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre. Aquí hay una diferencia. Hijos de Dios a los que creen en su nombre. Todo bautizado es hijo de Dios. Antes del bautismo somos criatura de Dios. Pero este hijo es con minúscula. El hijo, el único, el eterno, con el padre, es con mayúscula. Para hacer la diferencia. La cual no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. ¿Cómo nació Jesús? Ah, se casó María con José, tuvieron hijos. No, no, no nació de carne, ni de deseo de carne, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria que recibe del Padre como hijo único, lleno de gracia y de verdad. Los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, subieron al monte y Cristo se transfiguró delante de ellos. ¿Y qué vieron ellos? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Recuerden que ahí estaba Juan presente, el mismo que escribe el Evangelio. Juan da testimonio de él y clama, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. ¿Cuál era mayor, Juan o Jesús? Jesús. Jesús. ¿De Juan, cuál? De todos. ¿Él existía? Está bien, pero en la carne. Mire, padre, hágame el favor. En la carne, Jesús era menor, porque recuerden que cuando el ángel Gabriel le anunció a María, ya Isabel tenía seis meses de embarazo. Ahora vamos a pelar por la palabra, padre. Sin embargo, Juan dice, sabiendo que él es seis meses mayor, dice, detrás de mí viene uno que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. O sea, usted está reconociendo que aunque él nació primero, ya Jesús, el verbo de Dios, existía mucho antes que él. No, y que el papel de Juan era llenar realmente, preparar a las personas de que venía el Salvador. Exactamente. A eso también él se refiere. Exacto, pero también se refiere a que él es menor, pero también es menor en existencia. Y diría, Jesús, pero por seis meses no vamos a pelear. Y continúa el prólogo. Pues de su plenitud, este es el que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. La ley por Moisés, ¿qué es la ley? La ley, dirá San Pablo, es como un tutor. Pero el tutor puede ser un primo, puede ser un tío, un abuelo. Pero el padre es más que el tutor. La tutoría generalmente la tienen los padres, pero muchas veces no está el padre, la tiene otro. Entonces está diciendo, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo, que es mucho más que Moisés. Entonces, porque la ley es una cosa, pero la gracia y la verdad son muchos, muchos, muy superiores a la ley. Claro. Entonces dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El hijo único que está en el seno del padre, él lo ha contado. A Dios nadie le ha visto jamás. ¿Quién es el único que le ha visto? El que ha estado con él. El que ha estado con él. Dice Jesús, padre, gloríficame junto a ti con la gloria que tenía junto a ti antes de que el mundo existiese. O sea, que ya Cristo, siendo el verbo eterno del padre, contemplaba la gloria de su padre y él participaba de esa gloria antes de que el mundo existiese. Entonces San Juan sigue diciendo aquí, oye, Jesús es Dios encarnado. No es un hombre que en un momento concreto, en el bautismo, Dios lo hizo hijo de él. No, 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 no. Existía desde antes de todas las cosas. Entonces, ahí San Juan, con el prólogo, nos hace presente que Jesús es realmente hijo de Dios, de la naturaleza de Dios. No un profeta y adoptado. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, Juan da testimonio. Dice que él da testimonio de la verdad. ¿Por qué Juan puede dar testimonio? Por lo que tú decías anteriormente. Porque él fue testigo de las cosas que Cristo dijo e hizo. No simplemente escuchó, sino que vio, porque él estuvo allí presente. Entonces San Juan, nosotros vemos, por ejemplo, una de las cosas que San Juan remarca mucho en cuanto a la vida de los judíos, es que la verdadera ley, las profecías, las fiestas, la verdadera religión, no está en cumplir una ley a rajatabla como la ley mosaica, sino que es más bien la conversión del corazón. Por eso habla de nacer de nuevo. Por eso tiene una catequesis bellísima, San Juan, acerca del bautismo. ¿Por qué? Porque introduce a los cristianos a esta nueva vida. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en la vida de San Juan, cómo nos presenta Jesús con relación a esto que acabo de decir. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante? ¿Las purificaciones rituales o un corazón limpio y verdaderamente convertido? Que eso era lo que precisamente pasaba, que era muy leyista. Exactamente. Ellos querían... Estaba la ley por encima de la gracia, de la caridad. Yo pienso también, Padre, que no tenían la capacidad de entendimiento, no tenían la gracia, en verdad. No tenían la gracia, uno, porque no la tenían, porque no se les habían abierto los ojos, y otro, exactamente, por la dureza del corazón. Que es lo que pasa ahora mismo con muchas personas. Exactamente. Son muy críticas al momento de leer la Biblia, no abren su corazón, ni permiten que la gracia penetre. Pueden ser profesionales en la Biblia, pero no se convierten. Exactamente. Son dos cosas diferentes. Entonces vemos, por ejemplo, el capítulo 15. Ahí entonces San Juan, yo decía, presenta a Jesús como la luz, pero también lo presenta como la puerta, como el pastor, como la vid verdadera. Vamos a ver lo que dice el capítulo 15 acerca de Jesús como vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Fíjense ustedes, él no dice simplemente, todo sarmiento que no haga fruto, lo corta. No, no. En mí, o sea, yo como sarmiento, tengo que estar unido a la vid. ¿Y cuál es la vid? Jesucristo. Jesucristo. Entonces dice, ustedes están ya limpios, gracias a la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Puedo dar fruto fuera de la vid? No, porque tú le cortas una rama a un árbol y esa rama no puede seguir con vida. O sea, muchas veces se hacen injertos, que son cosas diferentes. El sarmiento es como una ramita de la vid que la cortas y ya no puede producir uva porque quedó fuera de la mata, del tronco. Dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Nos quedamos con ese versículo ahí y luego de la pausa retornamos para estar entonces cerca de la vid. No se muevan. Continuamos. Y antes de la pausa el padre leía ese versículo, yo soy la vid y ustedes la rama. Y hay que permanecer en él para poder dar frutos, señores. Hay que permanecer en él. ¿Sabe por qué lo recalco, padre? Porque a veces incluso ya personas ya muy dotadas y conocidas se apartan totalmente y a veces sus prédicas se sienten, uno lo puede percibir, en la carne. Porque ya el ego le ha arropado tanto que creen que ellos mismos manejan y no se nutren, no se nutren con la oración. Eso pasaba en este ambiente que San Juan está denunciando. O sea, yo cumplo mucho la ley, sigo a Moisés de cabo a rabo, pero me falta dar este paso. Este paso de la misericordia, de vivir la conversión sincera del corazón. Por eso Jesucristo critica muchas veces estas prácticas judías. Entonces él dice, ustedes pueden hacer todo eso, pero si no están unidos a mí, al final se van a quedar en nada. ¿Por qué? Porque están, como dicen por ahí, recogiendo en sacos rotos. Al final se quedan con la ley antigua y no reconocen a Jesucristo, que es el que nos trae la verdadera purificación. Le hablará, por ejemplo, de la purificación del templo, del tema cuando muchas veces lo critican porque comen sin lavarse las manos los discípulos. De recibir un publicano a su casa. Exactamente. Todas estas cosas, entonces él habla más acerca de esto, de tener un corazón realmente misericordioso, como el del Padre Dios, más que quedarse en los puros rituales. Si nosotros vemos también en el Evangelio de San Juan, San Juan nos habla muchas veces de las fiestas. San Juan presenta, por ejemplo, la fiesta de Pascua. Presenta la fiesta de la dedicación del templo. Presenta la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque entre los judíos existían varias fiestas. Hay un libro muy interesante, se llama Las siete fiestas del Mesías, que es una comparación entre las fiestas judías y cómo se cumplen en Jesucristo y llegan a su plenitud. Entonces, Jesucristo, por ejemplo, San Juan nos presenta la Pascua, que es la fiesta más importante. Y cómo en la Pascua es donde Cristo asume esa Pascua judía, que era el sacrificio del Cordero Pascual, y él mismo se hace sacrificio. Dirá San Juan Bautista, es ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La última cena, Jesucristo se ofrece, esto es mi cuerpo, este es mi sangre. Y en la cruz, entonces, es llevado a este sacrificio como el Cordero, que se llevaba a sacrificar por los pecados del pueblo. Entonces, también San Juan nos habla acerca de que en estas fiestas el pueblo se quedaba en las cosas externas. Sin embargo, Cristo quiere hacer presente lo que realmente vale. En un momento él dice, el día más importante de la fiesta, Jesús se para en medio. Imagínate que está todo el mundo alrededor del templo, y Jesús se para en un lugar, me imagino, un poco alto, donde la gente le ve, y dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba, porque de mí me darán torrentes de agua viva. Entonces, él está siendo presente de que esa fiesta que se celebra muchas veces pidiendo la lluvia para las cosechas, y hacían grandes procesiones de la piscina de Siloé, por ejemplo, hasta el templo. Entonces, él dice, oye, yo soy el que realmente le doy el agua de vida. Esos rituales que ustedes hacen no están mal, pero se quedan vacíos muchas veces, porque yo soy el que da la vida eterna. Esta agua puede caer la lluvia, empapar la tierra, dar fruto, pero comen el pan y se mueren. Pero el que tome de esta agua vivirá para siempre. Es decir, que es una breve comparación con aquellos que vamos mucho a misa, me voy a incluir, vamos a misa, pero no practicamos lo que se dice en la misa. Exactamente. Cumplimos con los rituales, que todo esté bonito, que ahora hay muchas correcciones, que el Padre Nuestro no se deben agarrar, que no se puede decir amén después del Padre Nuestro, y muchísimas cosas que yo a veces, ok, hay que aprender, pero lo importante es tener un corazón y practicar con el ejemplo. Por eso, o sea, por más que tú te aprendas rituales, si al final no practicas la vida cristiana realmente, ¿de qué te vale? O sea, aprender cosas nomás, que dan en el vacío. Así es. Recuerden que Jesús presenta, por ejemplo, Juan presenta a Jesús cuando se encuentra con la mujer samaritana, y también le hace presente esto, de que eres el Mesías, que tanto los judíos como los samaritanos estaban esperando, y le dice a la mujer, si supieras, si conocieras el don de Dios, si quien te pide de beber, tú me pedirías a mí, yo te daría una agua, y nunca más tú tendrías sed. Entonces, esta agua se refiere a Cristo, que nos da también el don del Espíritu Santo. Esta mujer, cuando la escucha, que él le dice acerca de los maridos, dice, hay un profeta que me ha dicho todo lo que soy, y todo el mundo va a conocer a Cristo. Ya no creemos por tus palabras, sino porque nosotros también hemos visto y hemos oído. Es el Mesías realmente esperado. También San Juan nos presenta a Jesucristo en su ministerio público, donde él se presenta como la víctima agradable al Padre. O sea, todos esos sacrificios que hace el pueblo, que en un momento él entrará en el templo y dice que echará afuera a todos, los cambistas, los vendedores, para los demás. Mercado que tenía. Exacto. Dice, destruya en este templo, entre días lo levantaré, y en esta ocasión dice, cuando saca a los vendedores, han convertido la casa de mi padre, que es una casa de oración, en una cueva de bandidos. Entonces, Cristo se hace presente en medio de su pueblo como aquel que realmente lleva el mensaje que el pueblo necesita. O sea, está bien de hacer rituales, pero lo más importante es esto otro, el amor. ¿Cuál es la base de todos los mandamientos? ¿Y en cuáles se cumplen todos? En amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Por eso también San Juan... Habla mucho del amor. Habla del amor y exalta el don del sacrificio de Cristo, que es la exaltación en la cruz. Dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también será levantado el Hijo del Hombre. Cristo es levantado en alto y mirarán al que traspasaron. ¿Quién tiene más poder? ¿La serpiente de bronce, que era la imagen de un animal, o la imagen de Cristo crucificado, que es la imagen del Padre, es la impronta de la sustancia divina? ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. ¿Y qué es lo que vemos de Cristo en la cruz? El amor tan grande que Dios ha tenido, dirá también San Juan. Que derramó. Tanto amo Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, en este sentido, recordemos esto. ¿Qué es lo que realmente vale? No simplemente los rituales, no simplemente tener conocimiento, como pensaban los gnósticos, somos iluminados, tenemos, digamos, la sabiduría. No, no, no basta con eso. Porque, como dice también San Pablo, aunque hablara la lengua de los ángeles, entregara mi cuerpo a las llamas, tuviera don de profecía, o conociera todos los misterios, si no tengo amor, no me sirve de nada. Y yo aplico esto a los gnósticos, por ejemplo. Ellos siempre están buscando en algo táxito, en un por qué y para qué. Sin embargo, nosotros los creyentes hacemos como María, hágase en mí según su palabra, y dejamos que sea Dios en nosotros. Claro. Porque imagínate, el mundo estuvo hecho cuando nosotros nacimos, y hay cosas que son inexplicables, que son misterios. Y, de hecho, ¿cuál es la función principal del conocimiento de la verdad? Esa es la libertad. Dirá el mismo San Juan, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Porque no me hace libre ni feliz el hecho de tener mucho conocimiento, mucha erudición, si al final soy un esclavo del dinero, de mi propia persona, de que me aplaudan, de que me tomen en cuenta. No me sirve de nada. A veces están llenos de ellos mismos. Exactamente. Entonces, San Juan nos muestra a Jesús como ese que viene, realmente darnos la verdadera causa de nuestra salvación, que es la entrega por amor en las manos de los pecadores para redimir a todos los pueblos. Dice la palabra que Dios encerró a todos bajo el dominio del pecado para poder compadecerse de todos. Por eso Cristo, con su muerte y resurrección, nos trae la reconciliación con el Padre. Claro. Yo pensando en lo que usted dijo ahorita, que ellos dicen, los gnósticos, que Jesús era un profeta. Vaya, qué profeta que quiera mutilarse o permite mutilarse a sí mismo. Porque yo, por más profeta que sea, uno siempre guarda su vida, ¿verdad? Claro. Guarda su vida. Y qué profeta que va a dar su vida por amor para que todos cambien. Eso como que también es ilógico. A veces debemos dejarnos llevar más por la lógica que por el mismo sentimiento de querer ser reconocido por lo que quieran descubrir. Porque a veces pasa eso. Sí. De querer tener la verdad. Claro. Entonces, recordar entonces que San Juan nos hace presente la divinidad de Jesús. El Padre y yo somos uno. Es la palabra eterna del Padre, que existía ante todos los tiempos. Aquel que vino al mundo y no lo recibió el mundo. Aquel que viene como luz en medio de las tinieblas. Es el que viene a redimirnos del pecado con su Pascua. No ya la Pascua del pueblo judío que sale de la esclavitud de Egipto, una esclavitud material, sino que nos libra de la verdadera esclavitud, que es la esclavitud del pecado. Él también hará, bellísimo, les voy a dejar como tarea porque ya están haciendo señas, que Él es el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan tiene vida eterna y le resucitará el último día. Capítulo sexto del Evangelio de San Juan. Léanselo completico, el capítulo sexto de San Juan y verán qué maravilla y van a tener mucho más amor a la Eucaristía. Y ya con este Evangelio concluimos los cuatro Evangelios durante este mes de la Biblia. Gracias a todos aquellos que estuvieron pendientes de todo lo que aquí se ha hablado, se ha catequizado a través de estos cuatro Evangelios, pero solamente no para aprender, sino para ponerlo en práctica. Ya concluimos con una bendición a ustedes. Gracias de verdad por la sintonía y sigan con nuestra programación. Recuerden, el 15 de octubre está nuestro telemaratón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Dios le bendiga. Amén. Amén. Amén.